El más poderoso Y esta es una cumbia para los niños TEPA Ojos TEPAYOR El amendo de los saxofones Para el corner Para el barrio latino ¡Que se motive! ¡Aquí se motiva la bandota! ¡Aquí se motivamos! ¡Toda la familia poderosa! ¡Que se escuche el grito! ¡El grito de guerra! ¡Uepa! ¡Que se motiva la bandota! 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 ¡Mi compadrita! ¡Mi compadrito! ¡Uepa! Con la madre diva así eres poderoso Con la madre diva así eres poderoso ¡Uepa! 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 ¿Que el grito de guerra lo diste? ¡Todos los boys 53! Ese gala Jimmy El Juan Amez Suri Dejame para verla ¡� fellow chiquis! Toda la banda Desde Vichihuala Esta noche para Grilla y de Hidalgo Ese niño caribe Que nos salude mi vieja La que se hizo un tatuaje A cabrón Mi compadre el famoso Que viene para el cómics Y toda la banda Con la banda viva El famoso cómics Con la chela arriba Ya rólala Amor poderoso El pato y su chaparrita Esta noche Porque te amo Esos niños que te entiendan Échala conchita Pero para la banda De Descobo Esta noche Organización Casitas Forever Guapa Y el de Conchete Chiqui El Oscar Los distranos Todo el pollo De la Casita Con famoso Siempre poderoso Siempre con famoso Guapa 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 El de Conchete Chucha 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 Changa Changa Échale sabor Los niños sonideros de Hidalgo Ya no se acompañan mucho Mi chilelo Y Gaby, mi canalita al manzano Vamos a Chester Que lo salude mi vieja Vamos a mamá Gaby, vamos a niña Gaby Siempre, siempre la maría es poderosa Viene para más, todas las bandotas Primos de la 28, escucha, es mis Y la cosa de ahí, todas las bandotas Desde San Simón Familia es poderosa Para mi amor, Gaby Y el sombrero, el famoso Chester Amor, amor, amor El más poderoso Toda la bandota El gata El barrio latino Ya llegó al que se beben las chelas como agua El más poderoso El perry Todas mis caballos latos Y todas las bandas Para nadie y de algo El más poderoso Que se escuche el único grito El grito poderoso El más envidiano Sí, señor Sí, señor Que se escuche el grito Un rojo de la tenuda Para más, un sonido famoso Llamando para una bandida poderosa Llamando para una bandida poderosa Histia El más poderoso Buenos hermanos, hermanos, elicentos Ese quedo, Leo, Manny Ese misdra, Fercha Vamos, eso Los hermanos poderosos De Chivo Y toda la bandota Ah, qué rica rolota, eh